Bueno amor, vos sabés que yo te amo Así que hice un top De las 10 mujeres con las que sería infiel A mi novia Así que bueno, número 1 Ninguna Porque vos sabés que yo te amo mucho Es la persona más maravillosa que tengo Y siempre te quiero hacer feliz en todo Y siempre te voy a respetar Bueno, número 2 La mamá de Timmy Turner Porque vos mirala, ojos celestes Todo, el pelo castaño es hermosa Y bueno Número 3 Stitch El tipo que me parece re tierno Y miren lo que me escuchiste el mollo Así que bueno, Stitch Es con qué darle Porque es hermoso Número 4 Dory Porque Dory también es re tierna Además de re inocente A mí me causa gracia cuando dice ¿Y qué tiene que ver eso? Número 5 Dora la exploradora Porque bueno, también me gustan los morochistas Encima el corte casquito El corte casquito es re lindo Ricky Maravilla Como te dije me gusta Todos con el mismo corte Todos con el mismo corte Como te dije me encanta Ricky Maravilla Viste, además encanta que tendrá el petiso Sabes que petiso, sí, olvídate Haceme pollo Bueno, número 8 No, número 9 Suma a lo vato Bueno, y suma a lo vato Bueno, suma a lo vato Y bueno, el último Y mi faltable Chayán Y Chayán me encanta Pedigal Infaltable Chayán Si me tiene un barazo Chayán Me voy Te caigo de justo Te cae la tanga ¿Por qué me hiciste preparar todo esto? No sé, no entiendo No, no, porque te amo No, 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 no